Aquí se vive muy mal, muy mal, muy mal, aquí se vive muy malamente, oiga, estamos viviendo como animales, aquí habemos buenos y malos y como en todas partes, conflictivos de todos, en todos lados, señorita, los hay en todos lados, porque en la villa del Señor, como dice, habemos de todo, ahora si los ven, los dejan, pues ya. Mira a su colega, yo no entiendo de acostarme, hasta el entierro de mi madre yo fui de embarme, el de las condiciones me dice, niño, tiene que cargarte, no sabe que lo mío es el lío. Hasta la muerte, no por ser más fuerte, pero fierma, hijo puta, desde el sur hasta el norte, unos abiertos, enemigos por dos partes, mi polla, mi huevo, mi coca y mi corte. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? No tuve que meterme en esa copia, ¿entiendes? ¿Por qué? Lo que es lobo me lo meto, no me estoy inventando en lo que estén, estoy diciendo, esto es un infierno, si no lo sabías, ahora mismo yo no te lo cuento, esto es así, tengo el corazón muy negro, voy que me viento, me cago en tu muerto. Dame veneno, si no te damos el palo, vienen los palos, saben que me gustan los buenos, vivo en la calle, me estoy jugando al pellejo, mamá, tú lo sabes, yo nunca seré viejo. Dame veneno, si no te damos el palo, vienen los palos, saben que me gustan los buenos, vivo en la calle, me estoy jugando al pellejo, mamá, tú lo sabes, yo nunca seré viejo. Mira su primo, yo ya no soy el mismo Con los bonos persiguiéndome, practico el atletismo En el gimnasio del barrio, un chanda excelente Un armario de botines, corto el chorizo Con la piné, corto el hachizo, lo te corto a ti Como pines, te quemo la cara con gasolina Que vacilando que te voy a arrancar la vida ¿Por qué? Porque a mí me pasa esto No tuve que meterme, saca los pies del tiento ¿Lo qué? Lo que el lobo me lo meto No me estoy inventando, no te estoy ni cierto ¿O es cierto? Esto es el puto invierno Si no sabes, ahora mismo yo no te lo cuento Yo así, lo toco como va sumiendo Cacete en el coche, el agosto corriendo Pa' chúdeslo, mi cuchara sin prenda al dedo Dame veneno, si no te damos el palo Mira en los palos, saben que me gustan los buenos Vivo en la calle, ven y jugando al pellejo Nada más tú lo sabes, yo nunca seré viejo Dame veneno, si no te damos el palo Mira en los palos, saben que me gustan los buenos Vivo en la calle, ven y jugando al día No es de oír tu nombre, causa ruida Vida, ruida, 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 ruida Várgame el cielo, señor mío Vámonos, su primo y su hermano Es el norte, esa borsa que está conmigo Vámonos Y es lo que tiene el puto polvo marrón Que te enamora como una bella canción De muerte, cuchara y mugre Buscándote la vida para el veneno no te aburres Y es lo que tiene el puto polvo marrón Que te enamora como una bella canción De muerte, cuchara y mugre Buscándote la vida para el veneno no te aburres Dame veneno, si no te damos el palo Mira en los palos, saben que me gustan los buenos Vivo en la calle, ven y jugando al pellejo Mamá, tú lo sabes, yo nunca seré viejo Dame veneno, si no te damos el palo Mira en los palos, saben que me gustan los buenos Vivo en la calle, ven y jugando al pellejo Mamá, tú lo sabes, yo nunca seré viejo Dame veneno, dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno Yo me veneno Yo me veneno Ay para morir